que ingresan los detenidos y en caso de que se pongan a disposición de otra autoridad diferente se expira un segundo certificado médico que acompaña el primero de la fuerza de disposición con el fin de garantizar la integridad física de los detenidos en todo momento de su detención. Señor Presidente, con fundamento dispuesto en los artículos 75, fracción octava, 193, fracción décima de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado, el solicito que me ofrece la dispensa de la lectura parcial de la disposición de motivos de la iniciativa para presentar un resumen sobre la misma. Pero que el texto íntegro se ha insertado en el diario de los debates de la sesión que corresponde. Gracias. Existen muchos casos como el de Yuvia Carina, de 32 años, quien fue detenida en la colonia Pradera del Sur y tuvo que ser trasladada al Hospital General para ser atendida por golpes que le fueron rocinados por agentes policiales, misma mujer que es habitante de mi distrito, así como existe el caso de Alejandro Cisneros. Alejandro Cisneros, quien falleció en los preparos de la estación de policía universidad cuando era sometido por agentes en la policía municipal y tránsito, estos son solo dos ejemplos. Pero hay mucho más que me ha salido en la luz pública. No debamos de permitir que unos cuantos agentes que representan la seguridad pública en Ciudad Juárez sigan usando la fuerza, el abuso de autoridad y la tortura sin que se les ponga un alto o a disposición del Ministerio Público por parte de sus superiores, o peor aún, que sean estos mandos superiores quienes estén impulsando y permitiendo estos abusos cuando se supone que deben estar preparados con la capacidad para responder conforme a los derechos humanos de cada detenido. Insisto, no deben de confundir la procuración de justicia con la impartición de justicia, estos elementos. Entiendo la primera como la prevención de la comisión a faltas administrativas y la segunda como de mera competencia judicial. Es por eso y que con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua así como el artículo 41, fracción sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con el artículo 2, fracción 4 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua en su artículo 177, fracción primera y el artículo 178, el 179 y el 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.